Oye, entra ahora mismo a TelemundoPR.com y vote por su artista favorito que hoy realmente no sé por quién votar porque los tres lo han hecho espectacular, pero uno tiene que ganar. ¿Quién será? Hernando Manzanero, Katy Perry, el Puma. Y lanzaron un reto al productor que el domingo que viene viene que el productor va a ser del Puma. Ay, 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 ay. Bueno, óyeme, vamos a preguntarle al más que sabe, nuestro director. Quique, ¿cómo viste nuestros artistas hoy en el talent show? Primera noche, espectacular. A mí, hermano Manzanero me gustó, fue mágico, mágico. Entonces Katy Perry, esos fuegos artificiales y José Luis Rodríguez, de verdad que no hay más pelo que decir esto de show. Está difícil, ¿verdad? ¿Por quién uno va a votar hoy, verdad? Yo creo que sí, yo creo que está cerrado. Para mí debe estar cerrada la competencia. Ok, mira, el que está atrás de ti es nuevo. ¿El que está detrás de mí? Sí, porque el flaco que está detrás de ti, ¿quién es ese? ¿Este muchacho? El flaco, el flaco que está detrás de ti. Mira, a ver. Ah, ese es Dani, ajá, ese es Dani. Es que está rebajando, está poniéndose en la línea. Mira, 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 Dani. Está flaco. Oye, productor, sí que el ejemplo es Dani, mira. Hasta más joven se ve Dani, mira, mira. Hasta más joven se ve Dani. Dani, ¿te gustaron los tips que te di para rebajar? Sí, lo hiciste para él, para ti, ¿no? Ahí está. Óyeme, gracias, Kike. Gracias, Dani. Saluda a Cotito allá, Manolo que está arriba y Luis que está allá. Luis Rivera, mi hermano. Bueno, Mago, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy. Ok, saludos a todos. Yo tengo unos papelitos que ya fui escribiendo para adelantar un poco. Ellos dicen artículos que puedes encontrar en un supermercado. Por ejemplo, aquí dice papel de baño. Papel de baño. Aquí dice agua. Agua, muy bien. Ahí dice agua. Aquí dice jugo. 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 Son muchos papelitos que tienen artículos que puedes encontrar en un supermercado o en un garaje, ¿ok? ¿Te viene a uno en mente algún artículo? ¿Lo puedes decir? Yo lo que quiero es anotar. Jugos. Jugo, no, ya está jugo. Otro, cualquiera otro. Ah, otro que no esté ahí. ¿Quién esté ahí? Arroz. Arroz selecto. Ahí está. Arroz selecto. Ahí está. Arroz selecto. Ajá. Otro más. Ketchup selecto. Ketchup. Ketchup. Ok, con eso basta. Son muchos, todos son diferentes. Claro. Yo los voy a doblar. Alex, tú vas a coger uno totalmente al azar. Yo no tengo control. Son todos diferentes. Un saco totalmente vacío. El mago me sorprende cada vez más. No hay nada. Toda la semana me sorprende. Ok. Alex, coge todos los papelitos. Jugo, papel de baño, todo eso, cógelo. Y tíralos dentro. Se ve que no hay nada. Ok. Tíralos dentro. Menealos, menealos. Ok, listo. ¿Y sacaste uno? No, no saca uno. No, saca uno, saca uno. Saca uno, mira. Saca uno. El que quieras. El que quieras. Y lo veo o lo enseño. Sí, lo puedes ver y enseñarlo, sí. O bueno, o por lo menos lo puedes ver tú. No lo enseñes todavía en cámara. Lo veo yo. Ok, Alex, tú sacaste uno. Yo sé que no es agua. Mira, yo sé que no es agua porque todavía agua está aquí. No es agua. Quédate ahí, señor director. Mira, si yo sacara otro, yo sé que el tuyo no es... El tuyo no es selecto. Arroz selecto. El tuyo no es arroz selecto porque sigue aquí. Así que tú sacaste otro. Otro. Ale, yo traje una bolsita. Ajá. Con una predicción adentro. Tú pudiste haber cogido cualquiera. Tú metiste la mano, los tocaste, moviste y sacaste un papelito. Realmente no tenía ni idea de qué iba a sacar. Para nada. Y ya lo viste. Y ya lo vi. Ok. Vamos a hacer esto para que esto salga bien y en casa nos crean. Sí. Yo voy a meter la mano a la bolsa, voy a contar hasta tres y justo cuando tú escuches el tres, una, dos, tres, tú dices lo que está en tu mente, lo que te salió. A la tres. A la tres. Y yo lo saco a la misma vez. A ver, si me equivoco, pues me equivoqué. Dale. Una. Dos. Es más, voy aquí. Voy aquí. Un poquito más abajo. Y yo digo el nombre. Ok, espérate. Vamos a hacer algo, director. Vamos a hacerlo acá. Ahí, 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 ahí. Ale, a la cuenta de tres. Ale, échate un poquito conmigo para que te veas ahí. Ale, a la cuenta de tres. Ajá. Una, dos, y tres. Dilo. ¡Chocolate! Tía, de antre mago, ¿no? ¿Qué dijiste? Chocolate. Espera. ¿Esos son chicles? ¿Y tú dijiste qué? Chocolate. Choco. Ok, director, espérate. Ahora es el momento de hacer magia. Traes unos chicles y no unos chocolates, así que hago magia. Una, dos, tres. ¡Listo! ¡No! ¡No puede ser! ¡Mira! ¡Dámelo, dámelo, dámelo! ¡No! Se fue volando un pedazo de chocolate. ¡Pero cómo! ¡No, no puede ser, no puede ser! ¿Y cómo lo hizo? ¿Y cómo él supo que yo cogí chocolate al garete ahí en lo loco? ¡El aplauso para el Mago! ¡El aplauso! ¿Cómo lo hizo? Mago, ¿dónde te pueden conseguir? Facilito, si tienes Facebook o Instagram, Mago MSI. Está en pantalla, Mago en sí. Gracias, Mago. Gracias a ti, Ale, por disfrutarlo. ¿Cómo lo hizo? ¡Dímelo, Tatín! ¡Noti, Tatín! ¡Dímelo, Tatín! Buenas noches. Aquí estamos con Noti, Tatín. Noticias con humor. Vale, para comenzar. Ajá. Última hora. Última hora. Última hora. tos, 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 ToS. Ajá. No hay dinero, presupuesto no hay para el sonido. Nuestra redacción informa que en un comedor escolar los niños se quedaron sin comer. Ale. ¿Se quedaron sin comer? Se quedaron sin comer porque se perdió una llave muy importante para poder abrir algo para Para que esos niños se alimentaran. Pero veamos la foto. Vamos a verla. Ah, se quedó la llave. La llave del copia. Oye, si esa llave no abre, eso es un lío. Bueno, pero muy importante. Que si alguien sabe dónde hacer copia de esa llave. Nos llame al 755-555-incorriente. Ahí está. Ahí está. Bueno, se reporta esta mañana. Que se perdió una niña. Llamada Esperanza. Sí, señor. Se perdió una niña llamada Esperanza. La policía y las autoridades la están buscando. Pero es raro. Porque la esperanza es lo último que se pierde. Bueno, y tenemos la noticia bomba. La noticia bomba. La noticia bomba. Tírala al medio. Tírala al medio también. Tírala al medio. Y esta noticia bomba es para nuestro productor. Productor Adolfo y su amada esposa, Tamara. Ajá. Ajá. Ellos están mirando la cámara, pero no en la cámara. Adolfo, usted lo que tiene que hacer para que su amada esposa se ría durante todo el día y durante toda la noche es lo siguiente. Ajá. Es de esto, ¿vale? Consejito. Adolfo, usted la mira de frente. Ajá. La pone ahí a los ojos. Ajá. Le dice, Tamara, en esta casa mando yo. Tatín, Tatín, es que eso nadie lo cree. Bueno, y tengo unos cumpleaños, unos cumpleaños, un saludo para el niño Yesiel Vigio, de parte de su familia, de su padrino y su papá Ricardo. Y tenemos también un saludo para Frankie Gil, que cumplió año ayer, y Tía Dere Omar y Zahí Omar, de Ponce. Muy bien. En la plaza para Tatín. Nosotros vamos a una pausa. Vengo rápido hasta Puerto Rico. Como gana, vamos arriba. Votentele.pr.